¿Qué le habla a tu germa? Lo que tú no puedes hacer O causa, ¿qué fue con mi germa? Fíjeme que estoy viendo acá ahorita La conversación, ¿qué pasa? Estoy con ella, mi amor habla Mi suegra se perdió En un platanal oscuro Mi suegra se perdió En un platanal oscuro Al otro día amaneció Con un platano en el Ahora, mami Ahora, mami Ahora, 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 mami ¿Ale quién soy yo? Yo soy la Guillerma la que vive y gobierna Podrás jamás, te has comido Una ensalada de cachetada para ti Me saca una pestaña y ¡sás te degollo, babosa! Y toma tu beso ¡Cojuda! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Mi nombre es Guillermo Chunga Liendrita Y ya saben, mi nuevo canal es Liendrita Oficial No hay más nada Activen la campanita Suscríbanse a mi canal Compartan el video Y mi página oficial como Liendrita Show Ya saben, Liendrita Show de parte de la Guillerma La que vive y gobierna Podrán jamás Me saca una pestañizaste de gollo Y toma tu beso ¡Chao! ¡Cuídense! Y yo pensé que me iba a pagar ¿Sabes lo que me dijo? Chamo, vamos un ratito a mi apartamento Yo te quiero invitar a una cerveza, chamo Yo le dije, ¿cómo, chamo? ¿Y para qué tu apartamento? Si puedo, podemos tomar acá al costado No, que yo quiero bailar contigo un ratito en mi apartamento, chamo Y cervezas van, cervezas vienen Y yo quiero hacerte el amor, chamo ¿Ah? Le digo, chamo, tú eres enfermo, tú eres loco Chamo, no sea malo Eso ha sido antes de llena, amigo ¿Sabes lo que me dijo el chamo? Chamo, si usted hace el amor conmigo Yo le regalo un parlante nuevecito en caja Y ahí está, pues, ¿no? Su cajita, el parlante nuevo Me lo acaba de comprar hoy día el venezolano Ay, hoy día me ha dicho que me va a comprar el motor Ojalá Ya está, vamos En tres, dos, uno Eh, ratito Negro, último paradero Sí, negro No, es que ese negrito chambea duro, amigo Yo lo respeto Rico, rico le dice ¿Sabes por qué yo lo respeto a este negrito? Porque se levanta desde las tres de la mañana, amigo Se va Él vende anticucho Tres de la mañana Se va al terminal pesquero De verdad ¿No ven que ahí hay perritos? Y los perritos que son de madrugada se casan rápido, pues, ¿no? En la madrugada ya los abre Ya los venden como anticucho, pues, ¿no? Ahí está, Betoía le han dado medalla, mira Al mejor matador de perros Míramo Ah, claro Pues, elegante Ya, vamos Vamos a poner un musical Un aplausito Ustedes van a aplaudir Un aplausito para el vestido rosado Ustedes con sus aplausos eligen Aplausito para el vestidito plomito Para el rosado Para el plomito Ya, el plomo queda Muy bien Ya está No soy Ya, todos al compás de la música Me regalan un aplausito Para ponerme el primer vestidito Ya, señores No voy a No voy a hacer Anuel Porque ya esa vaina me tiene loco Todos Anuel Anuel por aquí Anuel por allá Ya me tienen loco Yo hablo con Anuel Es mi amigo Ese un ya Me tiene enfermo ya De verdad Todos los días hablo con él Tiene huevón ya Anuel, Anuel Tiene enfermo de la cabeza Ahora anda en la parada Vendiendo fruta Como que jajaja De verdad mamita Yo le tengo su audio acá Mira, yo le he preguntado Mira Mira, mira No te miento, tío Súbele volumen Súbele volumen Anuel, ¿qué vendes? ¿Ya ves? De verdad Anuel, ¿qué vendes? ¿Ya ves? Que vende uva Se ha vuelto uvero Ya está No, tío Ahí, no, no, no Ahí, hola, hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, trola Hola, hola Ahí es, tío Mira Anuel, ¿qué vendes? ¿Ya ves? Aquí Siempre te llamo de madrugada ¿Por qué? Ya, ese tema, ¿ya? A la voz de tres Con una cumbia Me voy a vestir Todos con las palmas El que no me aplaude Yo lo... Amiguito Atento acá Deja de hablar de... ¿Con quién hablas? A ver, un rato Carajo Carajo Como la chica Mira, amiguita Mira, ella Ya, no, no importa Ella me... Foto, mira Badabum Lo amas a él ¿Cuánto tiempo con él? Dos años Hijos Hijos No tienen ¿No tienen? No puedes Carajo, pasa la voz Para eso está el cómico Papi, ¿qué pasa? No, una bromita Badabum Feibu no, porque Feibu es pasado Acá la carnecita fresca es el... Asá Muy bien ¿Cómo saben? A ver ¿Quién es? ¿Quién es? Piero Él es Piero ¿Quién es Paloma? Ah, el novio de tu amiga Ah, Paloma le dicen Muy bien Eres espectacular Yair ¿Quién es Yair? Ah, ah Vamos a ver las conversaciones Ah, ah Ay, ay, ay Y esta fotito Ah, ah Manda fotos Ah, le manda fotos Vamos a hablarle Porque yo te voy a ayudar Porque somos hombres O no batería Yo te voy a ayudar Causa Que huevón ¿Qué le habla a tu germa? Lo que tú no puedes hacer O causa ¿Qué fue con mi germa? Ah Fíjame que estoy viendo acá ahorita La conversación ¿Qué pasa? Estoy con ella Mi amor habla Ah, ah, ah Ah ¿Ya ves? Yo la hago gritar ¿Está bien o no? ¿Estás advertido, compad? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah En medio Hagan el amor Queremos ver A ver, a ver Ya está Vamos Todos con las palmas Yo vengo Señores, déjenme presentarme Mi nombre es Guillermo Chungal Y en grita Vengo de Piura Del norte De donde te hablan Guap Yo vengo de allá Ok, y un saludo Para la gente del norte La gente de Chiclayo La gente de Suyana La gente de Paita La gente de Talada La gente de Tumbes Toda esa linda gente del norte Y también para la gente del sur Y para todo el Perú Porque en todo el Perú Nos ven Suelta el tema Que dice Y suena Ah, sí, súbele tío Estudio Del Cuarta Voy a contar invitando Y una maldición en mi cuerpo Voy a hacer un breve repaso Y algo que está pasando Quiero decirles que tengo Una pitazo muy fuerte En todas partes del cuerpo De los pies hasta la frente Pero yo tengo la suerte De tener varias mujeres Hasta la una de ellas En diferente ocasión Y por ese motivo Doy gracias a las mujeres Por ayudarme en este caso Que yo tengo de ti caso Y le digo a Teresa Rasca de la cabeza Y le digo a Mirayla Rasca de la espalda Y le digo a Ibe Rasca de los pies Y le digo a Don Miguel Rasca de todo el cuerpo Así me gusta activado Dominga ¿De qué ya? Me rasca todo el cuerpo ¿Ya? La gente como Dominga Ya te imaginas La gente es mal pensada Amigo Si uno que la gente es mal pensada O Don Arizón La gente es mal pensada ¿Ya ves? De verdad amigo Ahora el siguiente La gordita mi amor Justo Este espacio La he dejado para ti Ven Siéntese acá mi amor Princesa Siéntese Vengan las dos Mi amor Vengan Está postulando para acá Qué linda esta mujer Qué culpa tiene Fag Magul Siéntese Siéntense Las chicas Ahorita van a ver a la Guillerma Por si acaso La Guillerma es más rica que ustedes Vamos Las palmas señores El siguiente es de mitad Y dice Y suena Así Los check Y suena Ahorita van a ver Ahorita va a ver Unaба Ahorita van a ver O Un Dos Dos La ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De verdad o solo uno? ¡Dos! ¡Ay, está bien! Ponte más allá porque se siente la chica ¡Ven, mi amor, ven! ¡Ay, esponte más acá! A ustedes yo no los veo como plata Perdón, como gente, como dinero Yo los veo, como dos soles te veo ¿Ya? Yo no te veo como gente ¿Ell han pagado ellos? ¿Han pagado? Voy a preguntarle al tío Joffrey ¿Tío Joffrey? ¿Ellos te han pagado? ¿Todos? ¿Todos los niños? ¿Ya? ¿Estamos juntos? ¡A mí no se me escapa nadie! ¡Ay, no me pasa! ¡No me digo que sí perdón! ¡No de miedo! ¡Ya está! ¡Qué lindo, caramba! ¿Usted es la abuela? La chocha ¿Cuántos nietos, señora? ¡Diez! ¡A sumar esas mujeres! ¡Está bien, mi amor! ¿El esposo, mi reina? Con su mujer Eso es bueno, bacán No, pero ese hombre quiere, lo ama Lo de repente no está acá Tiene la casa Tú has venido con la suegra Yo a la suegra Ay, no sé Tengo mi mujer, mi suegra Yo la odio a la suegra Te lo juro Son enfermas Mi suegra igualito Que llegas tarde Que apaga la luz Que carajo Que mira al bebé Que cierra la puerta Que entras al baño Que cagas grueso De todo De verdad Por eso yo a mi suegra Acá está En el Guararei, guararei, guararei La tierra de... Ya, vamos En tres, dos, uno Suéltala Por si acaso Acá yo me vengo a cambiar Acá yo vengo a hacer todo Por si acaso No vayas a pensar Que yo sea gay De verdad Acá yo hago todo Me pongo el vestido Ya, todo Mariconcito Viene preparado Así que yo vengo acá Ya a cambiarme Yo no vengo de mi casa Preparado Suéltala DJ Un temita musical Primo No, ese ya no ya Acá mira, primo Acá Acá mira Presionas menú Y pides tu sopa Nada más Vamos Ay, me había olvidado Que estaba con Panty Disculpe Suéltala Suéltala Ay, con la perra Como la perra Ya, con 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 la perra Si la persona que me miraba Voy a papá Que ella tenía la perra Y con java Que ella te animaba y jara Y le dije que la música Que nunca me la bajara Y se está prendido en juego Que no se enamore Y hasta pa' el juego Anda sola, no me lo hago Suéltala Me probó que facilito Me le pego Y se está prendido en juego Que no se enamore Y hasta pa' el juego Anda sola, no me lo hago Suéltala Me probó que facilito Me le pego Y es que Yo no he probado Yo no sé que te soy así Para mí que yo te recorre Hoy en la perra Ya te lo nací Baby, ya, con la perra No me lo sé Toma la perra Todo lo que hay que hacer con Chipsa Ya está ¿Ah? ¿Qué tal, papi? ¿Ah? Yo fuera mariconcito ¿Me agarrarías? No, pero yo a ti sí Claro Lo justo Vamos, entonces Hacemos el primer temita musical Con este temita Este temita voy a Papi Chinito, apóyame un ratito Ven Ven, mi chino, ven Ven ¿Cuál es tu nombre? Piero ¿Ya? Hacemos este temita musical, Piero Apóyame Vas a salir en YouTube ¿De qué parte nos visitas? Pachacama Pachacama Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Así es acá Pachacama Eso queda en Pachacama, ¿no? Ya está Ya está Todo es una bromita, papi ¿Ya? Yo me visto así Es por mi trabajo Yo no soy Antes era Ahora ya me he retirado Porque esa vaina arde, duele y pica O no, Piero ¿Sí o no? A veces ya sabe Él ya Lo ha pasado ¿Ya? Una cumbia Una cumbia Hola, hola Una cumbia ¿Ya? Este, Piero Ven Tú vas a estar acá paradito Y me sacabas a bailar ¿Ya, Piero? Claro Estábamos en una discoteca ¿Ya? Hola, hola, hola Estábamos en una discoteca Y tú me sacabas a bailar ¿Ya, Piero? Vamos Hola Uno, dos, dos Hola Hola, hola Hola, hola Un micro Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ay, sin mi ¿Ya? Me bailo Un temita acá 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 Me sacabas a bailar ¿Ya, Piero? La palmita La palmita, pues, amigos La gacancha, el cofreo ¿Ya? ¿Ya? Ahí es el motor El motor se ha apagado Ahora el motor, Piero Mientras que el motor se ha apagado Déjame presentar Me llamo Guillermo ¿Ya? Piero Ey, mamita Acá Atenta acá ¿Ya, Piero? ¿Ya, Piero? Pachacamac ¿Cuánto tiempo me dijiste con tu novia? Dos años Bien, Piero ¿Ya? Bajá, mamita ¿Ya? Hoy día Yo te lo quito a Piero ¿Ya? No te preocupes, Piero ¿Ya? Conmigo Vas a disfrutar dos veces ¿Ya, Piero? Primero tú a mí Luego yo a ti ¿Ya, Piero? Vamos En tres No le han echado gasolina La gasolina ¿Ya están que le echan? Ya están que le echan Sí, juega Ya El olor Pues ya Mientras que Mi tío Está pasando con la canchita Sigue tragando Cancha Tiene razón la gente De no comprar esto Porque esto está más rico Mira también La gordita El costal de cancha Que hay Estoy rayando Estoy acabando Y ahí sigo llenando Bajá, bacá Ya Vamos A la voz de tres Ya Este temita Ay, esta era la gasolina Pues Ay, Dios mío Vamos Vamos Este temita ¿Ya? Apaga, apaga 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 Ya está Ahora sí, Pirito ¿Ya ves cómo estaba acá? Me venías Y me sacabas a bailar ¿Ya, Piero? Estábamos en una discoteca Tú te enamorabas de mí ¿Ya, Piero? De ahí nos casábamos Pasa el tiempo Y tú sacabas los pies del plato ¿Ya? Vamos Si tú lo haces bien Nos vamos al chifa ¿Ya, Piero? Yo te invito con tu novia ¿Ya, papi? Entramos Saludamos al mozo Y salimos Nada más Vamos En tres Dos Uno El que no me aplaude Yo lo beso Vamos, Piero Me sacabas a bailar con actitud ¿Ya? Suéltala El tema que dice así Gracias Bájale volumen Gracias Y dice y suena así ¡Sí! Ay, Piero, Piero Tú ponte acá Habla de mujer tú Mira Así tienes que venir Ponte más allá De nuevo repito Mira, Piero la actitud Tú tienes que tener actitud Piero Mira, ven Suelta, suelta Suelta Tienes que tener actitud Piero Igualito Señora, no te metiendo el dedo Pesejita ¿Ya? Vamos En tres Dos, uno Suéltala Igualito Me lanzas el beso Y ahí me das el besito Y me sacas a bailar ¿Ya? Vamos Suelta Te voy a jugar Música ¡Muy bien! Ahí, en la discoteca, yo me largo al baño Ven, apáyame un ratito Hoy día te vas enamorado, enferma ¿Ya? ¿Ya? Yo me voy al baño, escúchame Y estaba bailando con esta estúpida ¿Ya? Agarra ahí, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Nathalie, ¿de dónde eres? Puente Piedra, ¿neta, neta limeña? O, no, te pregunto, puede ser de la selva, puede ser del sur De acá, de acá, acá Acá vives, acá Ahí, vamos Llego, ven más acá, te presento Piero ¿Piedra? Nada ¡Tú me chiquito, Piedra! ¡No sé! ¿Eres celosa, mi reina? ¿No? ¿Ya ves? Carajo, Piedra Tú, mamá, tú mismo eres, Piedra Ya, tú mismo eres Te presento, Piedra Ya, sigue grabando su desgracia Ya, vamos Piedra, te presento Te presento Su besito, normal, es un besito Ay, ay, ay Los encontraba bailando, ¿ya? Yo entro, cuando yo entro, ustedes ¡Uuuh! ¡Cachuda, cachuda! Así, ¿ya? Y tú me agarras y me dices Ahí le dices Piero ¿Quién es esta babosa? Así, ¿ya? De ahí nos jalamos el cabello Pero yo no te voy a jalar de verdad Yo solo te hago así Y tú sí me Fuerte, ¿ya? A ver, jala Así Así me gustó, ¿ya? Mira, duele, duele Duele, mira, duele, duele Míralo, yo fui un fracaso Su venta de cancha Para que se traga su cabello Ay, señor Sácate la casaquita Para que salga más bonito Sí, sí, sácate Esa es la mujer, mira Sexy, la mujer ¿Ah? Ya, no sirve, pepapi Ya Me iba al baño Caso de la vida real Tú vas a hacer Las rompehogares ¿Ya? Baila, baila Un reggaetón ¿Qué te gusta? Cumbia, salsa, merengue, reggaetón 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 Quiero Reggaetón Reggaetón No eres celosa, no, mi reina No Anda, cómprame un periódico a Hacho Anda Corre, corre Fíjate Acá está ya Un reggaetón El tema que dice Y suena así Ahora, mami Ahora Que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Y ahora Que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Ahora, mami Ahora, mami Ahora, ahora Ahora, mami Sino que Piero es lápiz Escúchame Piero, escúchame Tienes que Oye, es un baile Es normal, papi Mira Tú tienes que Agarrarle la manito Bailar Pues si ella te está grabando Pa' que quede pa'l recuerdo Cuando te va a agarrar a palos ¿Me entiendes? Ah Ya Ah La chica No le digas lápiz Dile mongol No, no Piero si me quiere ayudar Si no que está nervioso Mi amor No le vas a hacer nada a Piero ¿No? Tú, pero dale la potestad Piero Trabaja normal Así Piero Baila A ver Piero baila Ya ves Ya 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 está acostumbrada A ser cachuda Ay Ah Ahora, mami Ahora Que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama De ahora Que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Ahora, mami Ahora, mami Ahora, ahora Ahora, mami Dale mongol uno Entra, mongol dos Este chico más mira De camino pa' la disco De camino pa' la disco Estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Ahora, mami Ahora, mami Ahora, ahora Ahora, mami Yo me voy al baño Regreso ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Con el micro Tú con el micro ¿Quién es ella? Con el micro ¿Quién es ella? ¿Quieres saber quién soy yo? Ponte para acá para decirte quién soy yo Estúpida ¿Te crees rica? No me modeles No me modeles Te voy a decir quién soy yo Y todas las redes sociales saben quién soy yo ¿Sabes quién soy yo? Yo soy la Guillerma la que vive y gobierna Podrás jamás Que asco me da Pla, 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 pla Una ensalada de cachetada para ti Me saco una pestaña Y saste de gollo Babosa Y toma tu beso Cojuda Esta soy yo babosa A ver si está contigo Que te agarre la mano Yo me largo, Lucho Me largo Me largo Abrázala Yo me largo A ver A mí no me tires besos, babosa No me tires besos Que a mí no me conoces ¿Está contigo? A ver, a ver, pues Dímelo, dímelo ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¡No me planees así, estúpida! No te creas la última Coca-Cola No te creas la última Coca-Cola Que a mi marido le gusta la Fanta Ven para acá Desgraciada Deberían de multarte ¿Sabe por qué deberían de multarte? Por contaminación visual, babosa Mírame, mírame Esto es conmigo Ese hombre Es feliz Me hace la pose del pavo ¿Sabe cuál era la pose? ¿Ah? Yo te dije que me iba a frear, Lucha Te dije Te dije Ahora que te hagas el conjudo Es diferente Está contigo entonces, desgraciada Está contigo Eres una desgraciada Eres una desgraciada A ver, así, así me gusta Así, así me gusta Así, así me gusta Así, así me gusta A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Así, pues Oye, lárgate ya Yo no quiero nada contigo Tú también Oye, desgraciada Sí, pues Ya, mamita Para que salga bacán Ya Va, de nuevo Desgraciada Maldita desgraciada No me toquen el hongo A mí no me toquen el hongo A mí no me toquen el hongo No me has pegado desgraciada De graciada Ven pues Ven, ven Corre, mi amor Corre, corre, corre ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Ponte allá, ponte allá Eso lo cortas, ya, lo editas Ahí, me pegas con... Me metes ¿Ya? ¡No, no te voy a tirar! Y así llegó El show del cómico Liengrita De la Guillerma, la que vive y gobierna Todas esas estúpidas que están viendo este video Podrán, como yo, jamás Mírenme y envidienme ¡Envidienme, estúpida! Porque me saca una pestaña Y ¡zaslas de gollo, babosas! Mírenme Tomen su beso Y muchas gracias a la gente De la Alameda de Chabuca Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!